Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Gloria al Señor, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, ha sido justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya nos muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive para Dios, vive. Hola Alejandra, soy Paola. No se acuerdan, no se acuerdan, pero vivimos para Dios. Hola Alejandra, estamos en un bautizo de nuestra iglesia. Señor Rey, pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que no obedezcáis de su convicencia. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Allá está Kelly, vea, allá está Kelly, la que está ya de amarillito con negro. Por aquí está mi cuñado, el esposo. Y esta es mi mamá. Esta es Adriana Alejandra. Alejandra. Pues no está bajo la ley, sino bajo el regalo que Dios nos ha dado, que es la gracia. Amén, amén. Y por eso el apóstol, Pedro se puso en pie y empezó a explicar la obra tan grande que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Y algo sucedió cuando él le explicó. Hermosa, gracias. Para poder tomar una decisión como esta, tiene que reconocer que en él hubieron errores. Amén. Ellos aceptaron porque se confundieron de corazón y le dijeron al hermano, Pedro, ¿qué haremos? Seguramente es la pregunta de ellos. ¿Qué haremos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijeron arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. La razón es para que haya perdón de pecados. Amén, amén. El bautismo es para el perdón. Y hoy vamos a orar, vamos a hacer una oración por estos dos miembros de nuestra iglesia pentecostal unida en Europa. Mis pastores están por acá. La iglesia de Granada que han recibido tomar el bautismo para el perdón de sus pecados. Recibiendo a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por tu bendición. Gracias por la decisión personal de Eduardo y de la hermana Conchi. Bendícelos en el nombre de Jesús, porque hoy van a ser bautizados. Hoy, Señor, van a acabar con los niños y van a morir en el nombre de Jesús. Y van a levantar un nuevo ámbito, según tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Van a bautizar. Amén. 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 Y le volveré a pecar mejor morir Le diré a mi Jesús Pues para ti lo del mundo es tu amor Me ha ayudado de su luz Todos le dirán sus caminos que los dos Le diré a mi Jesús Pues para ti lo del mundo es tu amor Me ha ayudado de su luz Aleluya, gloria al Señor Amén Hermanos Como miembro de la iglesia pentecostal Autorizado por la iglesia Y por nuestro Señor Jesucristo Por la autoridad que Dios nos ha dado Bautizamos a nuestro hermano Eduardo En el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Para el perdón de sus pecados ¡Oh, gloria a Dios! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!